El segundo capítulo de Santiago nos enseña que no es correcto que un cristiano trate bien, con simpatía, a las personas ricas, pero que trate con desprecio a las personas pobres. Todas las personas deben ser tratadas con amor y misericordia. Es decir, no debemos hacer acepción de personas. En verdad, todo esto se resuelve si seguimos el mandamiento bíblico que dice, ame a los demás como usted ama a usted mismo. En la segunda parte de la lectura, a partir del versículo 14 en adelante, Pablo advierte, no sientan orgullo por una fe sin obras. No se consideren gran cosa si tienen una fe sin acciones. Por ejemplo, poco vale decir a una persona que está pasando hambre, Dios te ama y yo también te amo, si nosotros, pudiendo hacer algo, no aliviamos el hambre de esa persona. La fe sin obras es muerta. La creencia teórica es hermosa, es importante, pero ocurre que el diablo también tiene una creencia teórica. Él cree en Dios. A continuación, Santiago muestra como ejemplo el patriarca Abraham. Cuando Dios le pidió el hijo en sacrificio, él se dispuso a sacrificarlo. Es decir, su fe y acciones andaron juntas. El mismo principio ocurrió con Raab, que no era del pueblo de Dios, pero mostró una fe activa, una fe teórica y una fe práctica. Así como nuestro cuerpo sin el soplo de vida es muerto, de la misma manera, la fe sin acciones es muerta. ¿Qué tal hoy demostrar una fe viva, práctica? Encuentre una persona necesitada y ayude a esa persona. De esta forma, usted estará practicando una fe auténtica. Que el Señor te bendiga.